si quisiéramos analizar el tráfico en grandes ciudades sería un escenario o queremos analizar el comportamiento de nuestros clientes al utilizar nuestra herramienta el típico caso de cuánto el cliente hace clic acá o clic acá o si o si está usando la herramienta la que nosotros imaginamos otro caso que está muy de moda últimamente es el de iot y el de yo te tenemos dispositivos electrónicos que están todo el tiempo recogiendo datos y esto genera una cantidad tremenda de información todo el tiempo y si imagínense que los dispositivos están dispersos por muchos lugares del mundo concentrar toda esa cantidad de datos y analizarlos rápidamente es complicado y es todo un desafío otro escenario posible podría ser medir la audiencia de un programa de televisión medir la audiencia de nuevo puede tener variaciones en el tráfico y nosotros queremos tener prácticamente instantáneamente saber tal vez en una grilla de programas como está haciendo la programación a medida que transcurre en tiempo real para no sé si se usa por méxico pero acá se habla mucho del minuto a minuto en televisión que es si no se sienta el programa se habla de tal tema o en un debate presidencial alguien dice tal tema o tal otro hay una respuesta tal o cual si sube baja la audiencia o qué opina la gente todos esos escenarios podrían ser potencial escenarios podríamos tratar con una arquitectura de este tipo hay otros por supuesto ok qué cosas podríamos hacer podríamos optar por crear una solución custom una solución propia hecha por nosotros por ejemplo iríamos a un lugar y compraríamos muchísimas computadoras muchísimas pcs servidores para recibir todo ese tráfico y procesarlo deberíamos también tener la capacidad de recibir los datos y también la capacidad de procesarlo deberíamos tener una gran capacidad de procesamiento en tiempo real para poder contar esos datos agruparlos por ejemplo por un criterio en particular los problemas que van a tener esos es que ese tipo de enfoque implica una gran inversión de dinero en hardware y lo peor de todo es que nosotros podemos invertir muchísimo dinero y el sistema será un fracaso o ser un éxito y nos demanda salir corriendo a comprar muchísimo más hardware y tal vez después pase, imagínense el caso, un caso bastante común es el de los juegos, yo lanzo un juego y espero que tenga muchísima demanda el día de lanzamiento, son como películas los juegos últimamente, es como el día que salen todo el mundo quiere jugarlos y después va a bajar la tasa de uso y yo quiero medir lo que pasa con el juego hasta que yo saque una nueva versión y la gente vuelve a usarlo, entonces como que mi hardware está mucho bien pocioso, el otro problema que tenemos si hacemos eso es que vamos a estar centralizados geográficamente, que quiero decir con esto, que yo puedo, imagínense que tuviese recursos infinitos para el hardware, no es un problema, sino que le pago a alguien, hay empresas que me cobran por poner ellos en hardware y yo simplemente les pago y les pido que me den más y el problema que tengo con eso es que va a estar centralizado, si yo quiero que mi sistema funcione en todo el mundo van a llegar a diferentes tasas de río o por ahí con diferente diferencia horaria, diferente delay de diferentes partes del mundo porque hay diferentes distancias, si se genera un evento en Japón en Estados Unidos o en Argentina va a llegar a África, si tuviese mi servidor ahí va a llegar a una hora diferente porque hay diferentes distancias, diferentes conexiones y demás bien ¿cuál es la solución? podemos usar una solución de terceros, en este caso de Azure ¿cuál es alguna ventaja que nos ofrece? aparte de las que vamos a ver más adelante que podemos escalar a demanda, nosotros podemos solicitar el servicio a Azure configurar este set de herramientas a un nivel muy bajo, sabemos que el día de lanzamiento es mañana nos preparamos, lo configuramos para que reciba una gran tasa y después vamos censando el uso con las herramientas que nos provee la misma plataforma y si vemos que el uso va bajando, bajamos como que giramos una perilla bajamos lo que consumimos y eso es inmediato o sea, yo puedo una base de datos de documento B cambiarla de categoría de nivel de facturación cambiarla de un momento para otro, subirla y bajarla en un minuto y eso funciona perfectamente con lo cual es muy flexible desde ese punto de vista otro punto de vista otra característica interesante de la solución de terceros de este caso de Azure es que no falla ellos tienen muchísimo hardware tienen virtualización y un montón de cosas detrás y en definitiva cuando yo estoy usando un servicio estoy usando un clúster de máquinas atrás que tiene un software que las orquesta y evitan que se caiga o sea, en definitiva no se cae nunca en teoría al menos y la otra que tenemos es que tenemos disponibilidad geográfica imagínense que nosotros tenemos nuestra empresa está en México y nuestro negocio está en Europa y obviamente si tuviésemos el hardware nuestro en México tenemos un gran problema de delay bueno, podemos contratar el servicio de Azure y decirle que nos dé servicio de su data center que está en Europa Central por ejemplo y eso nos va a mejorar mucho obviamente el delay y el tiempo de respuesta a los clientes que están conectados desde Europa ok ¿qué ofrece Azure? ¿alguno de los highlights y cosas que podríamos usar para enfrentar este problema? bueno ofrece EventHubs que vamos a ver en un momento que es Hadoop tiene una propia distribución una propia distribución una propia versión de Hadoop String Analytics DocumentDB es una base de datos Websites podríamos hacer sitios web muestros máquinas virtuales y web roles y otras cosas nosotros vamos a el enfoque que usamos nosotros y del que voy a hablar hoy es el que utiliza estos tres elementos que están marcados EventHubs Stream Analytics y DocumentDB más o menos así sería la arquitectura este que está acá es el EventHub el EventHub recibiría los eventos los envía a través de esta flecha del Stream Analytics que es otro componente de Azure que es el que se va a encargar de hacer los agrupamientos vamos a hablar más en detalle en un momento las cuentas y las operaciones sobre esos datos en tiempo real y después lo guardaríamos en una base de datos DocumentDB que sería NoSQL esto que está acá es HD Insights que es una especie de Hadoop eventualmente uno podría elegir guardar los datos apenas llegan si ven la flecha es directa antes de procesarlos o sea como llegan en crudos en una especie de HD Insights acá para procesamiento futuro si uno quisiera ver información porque este circuito de arriba este que está acá es tiempo real el de acá abajo yo lo podría guardar para hacer análisis a futuro de lo que pasó históricamente en el caso nuestro no estamos usando esta parte de abajo del elefantito pero es una es una práctica común hacer esto guardar los datos en crudo en algún repositorio de datos que me permita hacer procesamiento batch de gran escala mientras yo tengo un dato caliente digamos de tipo real rápido en un circuito paralelo ok vamos a usar una pequeña comparación entonces de los enfoques que podríamos hacer estos son diferentes enfoques de 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 cómo podemos elegir nuestra arquitectura sería infraestructura como servicio IAS plataforma como servicio y software como servicio lo que está en color mientras más me voy a la izquierda lo que está en color morado serían las cosas en las que yo tengo que hacerme cargo si uno se va muy a la izquierda que sería el caso el caso parecido a comprar todos nosotros uno tiene que hacerse cargo de digo perdón si vamos a un servicio en la nube en el que usamos tipo máquinas virtuales nosotros Azure sería cargo de la virtualización de los servidores de networking pero nosotros tenemos que hacernos cargo de las aplicaciones los datos el sistema operativo es decir si perfecto Azure nos provee de máquinas virtuales que las levantamos haciendo copy paste y apretando un botón de play pero tenemos que hacernos cargo nosotros de actualizar el sistema operativo de instalar las cosas y demás paquetes si vamos a plataforma como servicio toda la parte del sistema operativo y demás nos quedarían del lado de Azure de nuevo con lo que nos tenemos cargo de menos cosas todavía nos haríamos cargo solamente de las aplicaciones y los datos y si vamos en software como servicio sería cargo de todo en este caso Azure entonces vamos a empezar a hablar de los componentes la arquitectura planteada la que voy a estar hablando que es la que usamos nosotros es la del principio un eventhubs de este lado un stream analytics que va a procesar los datos y en definitiva los vamos a terminar guardando en una base de datos documentos vamos a empezar hablando ahora de eventhubs bien que es eventhubs bueno es un componente que tiene Azure que me permite recibir cantidades tremendas gigantescas de eventos por segundo cuando hablo de muchos eventos por segundo básicamente lo que voy a hacer es como abrir una conexión en internet en la que yo voy a poder conectarme desde cualquier lado y mandar un evento un paquete de datos eventhubs eventhubs lo dice acá arriba y por ejemplo si quieren saber algunas aplicaciones de gran escala que usan eventhubs hoy en día actualmente minecraft xbox 360 y halo los juegos están usando como forma de analytics usando esta arquitectura utilizando eventhubs para recibir los eventos para saber acerca del uso de los juegos o sea si hablamos de aplicaciones reales de gran escala y que hay una gran generación de información y de procesamiento hoy en día microsoft internamente usa para estas aplicaciones para estos estos servicios utiliza eventhub una cosa que tiene interesante es que utiliza protocolo http o amqp que es un estándar amqp es un estándar que me va a permitir por ejemplo interactuar con plataformas que no son microsoft porque sería tal vez normal pensar que bueno pero uso azure y estoy atado a microsoft no eventhub además de usar http y poder conectarme muy fácil usando por ejemplo csharp punto net puede utilizar cualquier plataforma que implemente el protocolo mqp que es un estándar de 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 y SAS que sería acerca de seguridad lo vamos a ver en un momento más ok entonces como funciona eventhub básicamente yo es como que abro en internet un lugar que me pongo a escuchar y puedo mandar un evento si este tipo de scenarios perdón y el evento llega yo lo puedo leer desde el otro lado en este caso lo vamos a leer desde el otro lado como como con stream analytics como dice acá o sea vamos a el evento va a entrar por acá este lo va a recibir el eventhub y stream analytics lo va a consumir inmediatamente este tipo de arquitectura es mucho está basada en particiones es mucho más performante que usar una cola porque en definitiva es muy parecida a una cola la diferencia es que utiliza una arquitectura de particiones en lugar de lo que usa una cola que es más parecido a una base de datos es decir una cola en general cuando uno está leyendo un evento queda bloqueado en el caso de enhub no podríamos tener más de un consumidor al mismo tiempo que consuma el mismo evento cuando les hablaba de que tiene la capacidad de recibir muchísimos eventos acá hay algunos números para que tengamos una una idea de cuál es la capacidad que tiene eventhub de recibir eventos por ejemplo puede recibir hasta un gigabyte por segundo de entrada o sea un gigabyte de datos por segundo de entrada es lo que puede llegar a recibir puede llegar a manejar hasta 100.000 orígenes de datos cada eventhub si yo pongo un eventhub puedo poner muchos por supuesto puedo tener cientos lo que quiera cada uno podría controlar 100.000 clientes el throughput o sea la capacidad de pasar datos por dentro del eventhub la salida la capacidad de procesamiento puede llegar a ser de un megabyte por segundo por unidad y hasta mil unidades por segundo o sea un megabyte por mil unidades por segundo que es la unidad de medida que usa en hub me termina dando un gigabyte por segundo se pueden definir consumer groups es decir yo puedo después tener consumidores y conectarme a grupos para manejar las cosas de una manera más ordenada y poder ordenar mis eventos en cuanto al storage porque en definitiva cuando un evento llega por un instante queda guardado se hace con un pequeño buffer en función de como yo lo maneje puede guardar hasta 85 gigabytes por día cada event hub y la retention policy puede ser de 1 a 7 días que es la retention policy bueno el evento va a llegar acá tengo un gráfico voy a avanzar un poquito a ver si lo encuentro acá imagínense que el event hub sería así o sea el dato llega por este lado y se consume por este otro lado el dato llega y es como si fuese un trencito los datos van llegando y alguien los va sacando los va leyendo bien yo puedo recibir datos y no consumirlos inmediatamente puede haber un tiempo hasta que alguien los consume no hay ningún problema es como que van quedando apilados es por eso que antes dije que tiene una capacidad máxima bueno esta capacidad puede ser 84 gigabytes que es bastante durante cuánto tiempo o sea aparte de la capacidad física cuánto tiempo puedo guardarlos bueno 7 días los puedo guardar los eventos o sea puede haber 7 días de eventos acá guardados esa es la retention policy si yo quisiera tener más de 7 días de retención puedo llamar a microsoft y pedirle que me dé más días ese es el estándar y me cuesta 2,8 centavos de dólar por millón de eventos o sea es muy barato si yo quisiera montar una arquitectura en internet que me soporte un millón de eventos me costaría mucho más de 2,8 centavos de dólar por millón y aparte no podría pagarla y prenderla inmediatamente yo ahora digo mañana quiero levantar un event hub lo quiero levantar ahora termina la charla entro a Azure lo prendo y lo tengo andando en 10 minutos si yo quisiera hacerlo es mucho más costoso y lo uso durante un rato lo apago lo borro y se acabó en cuanto a lo que dije las particiones o sea yo puedo definir particiones es decir elijo una clave para particionar los datos y después cuando conecto los consumidores la gente los elementos que van a leer los eventos que llegan los conecto a partición tengo hasta 32 de nuevo si yo quiero más particiones en un event hub en particular puedo llamar a Microsoft y pedirle que me dé más particiones después si nos queda tiempo entramos un momento en el portal y lo vemos esto es lo que les decía la retention policy los eventos se retienen hasta ser consumidos es decir yo prendo el event hub empiezo a llegar eventos de otro lado está mi stream analytics cuando está parado el stream analytics no está leyendo los eventos llegan y se quedan encolados los empiezo a leer entonces empiezo a sacarlos a sacarlos por el lado derecho los empiezo a sacar de acá tiki los empiezo a sacar bien imagínense que mi mi stream analytics se cae o le pasa algo o lo paro por algún por algún problema bueno yo puedo recobinar el event hub puedo ir y moverme un checkpoint en particular o sea puedo cada vez que termino de leer pongo un checkpoint me acuerdo cuál era mi lugar esto lo puedo hacer a mano o en el caso de stream analytics es automático y después cuando me conecto puedo volver a leer de dónde me quedé y todo esto automáticamente tenemos 7 días de retención en cuanto a los costos bueno el primer día es gratis o sea está sujeto a ese precio que les dije antes y si pongo días adicionales me sale más caro o sea por lo menos por un día lo tengo si no lo consumo lo que les dije más al principio soporta http y amqp que es un estándar por ejemplo amqp soportado por java php y ot yo puedo hay pequeñas librerías en github para conectar algo tan chiquito como un arduino para que genere mensajes amqp y tire eventos con trevenhub entonces yo podría tener un árbitro muy chiquito no hablo de un raspberry que un raspberry es una computadora que le puedo meter un windows adentro que es enorme puedo agarrar un raspberry muy chiquito y con una implementación muy simple de amqp genero un paquetito y le puedo mandar un evento de benhub entonces con un dispositivo de muy bajo costo puedo estar monitoreando cosas en campo no sé en un campo medir humedad o lo que sea y la puedo mandar a benhub y estar procesándola en tiempo real a muy bajo costo gracias a que benhub soporta este estándar ok lo que les dije SAS el tema de seguridad es básicamente lo que yo puedo hacer para definir la seguridad es generar cadenas de conexión cuando yo me conecte voy a usar como si fuese una especie de clave especial una cadena de conexión yo puedo desde el portal de Azure definir perfiles o sea algún perfil que sea sensores A sensor de escritura sensor de lectura genero cadenas con claves especiales y después utilizo esas cadenas para conectarme esto es bastante estándar en Azure se usan varios servicios del mismo modo ok eso en cuanto a benhub ahora vamos a hablar de la parte creo yo que es más interesante este y más particular que es stream analytics stream analytics sería del gráfico que vimos al principio recién hablamos de event hub sería la parte del medio o sea yo estoy de este lado recibiendo un montón de eventos esta cantidad que hablamos de eventos por acá acá está la pequeña la pequeña cola que hablamos que si yo la consumo inmediatamente no hay una cola sino que es un buffer que prácticamente no persiste y los leo con stream analytics que va a ser el que va a ser todo el proceso en tiempo real ok entonces que es stream analytics bueno es una plataforma como servicio es un pass vieron el gráfico que vimos hace un rato es el que estaría por el medio básicamente es un motor de procesamiento ahora en un momento entramos al portal y vemos como como se ve es un motor de procesamiento de gran escala hasta un gigabit por segundo fíjense que este número coincide con el event hub o sea yo conecto un stream analytics a un event hub y puedo procesar todo lo que consumo y todo lo que puede generar como máximo un event hub con un stream analytics sigue para hacer análisis en tiempo real es decir puede haber pequeños pequeños delays pero está pensado para que sea inmediato es decir instantáneo llega un evento lo procesa inmediatamente y me hace la cuenta de lo que pasó ahora vamos a ver como se configura para hacer operaciones sobre los datos pero la idea es que es inmediato y es hiper escalable vamos a avanzar bueno esto sería más o menos un esquema de uso clásico de stream analytics acá recibo no sé de un pajarito o de máquinas o de una pc recibo eventos en este caso vamos a usar simplemente Benhub pero podría ser cualquier origen lo proceso agrupo hago cuentas hago saco promedios agrupamientos por ventanas de tiempo y esto lo llevo a un sistema de machine learning lo guardo en algún lado hago algo es muy flexible no está solamente atado a esto en este caso estamos viendo un ejemplo particular pero lo puedo conectar a diferentes tipos de elementos un concepto que está acá bastante interesante de ver es que el stream analytics está acá en medio y yo tengo este lado las entradas y este lado las salidas yo tanto las entradas como las salidas pueden variar en el caso que estamos viendo nosotros la entrada es un eventhubs pero tranquilamente podría ser otra se podría procesar los datos y la salida podría ser en el caso nuestro usamos un document db pero podría ser un blog storage un sql podría ser otro eventhub yo podría de hecho entrar a un eventhub y salir a otro porque estoy haciendo un encolado de procesamiento para algún caso particular puedo conectarlo a power bi y etc ok ok no tiene pérdida de datos es decir como se conecta al eventhub en este caso por ejemplo y utiliza el checkpoint que vimos antes para saber hasta donde leyó si tiene un problema puede volver a estar ese checkpoint el throughput como dijimos la capacidad de procesamiento es de hasta 1 gigabyte por segundo o sea son millones de eventos por segundo tiene muy bajo costo ahora voy a compartir el escritorio y vamos a ver cómo funciona más o menos y tiene tres componentes principales como les dije en el gráfico tenemos los inputs que son los líneas de datos el stream analytics del medio o sea la parte core es una query una consulta que es tipo sql es muy parecida en donde yo voy a elegir bueno del evento que viene toma este campo este campo este campo agrupalo cada 10 minutos y sacame el promedio basado en este otro campo y escribilo en este output que en este caso es un blog storage o en este otro caso es un documento B o es otro eventhubs ok inputs pueden ser múltiples en simultáneo ningún problema tipos de inputs streaming vamos a avanzar transformación aquí está la parte más interesante ¿cómo hago para analizar procesar los datos? es la gracia a mí me llegan un montón de datos separados de golpe y yo quiero hacer una cuenta por ejemplo ¿cuántos autos rojos pasaron los últimos 10 minutos? bueno eso se hace gracias a un lenguaje propio que tiene que es muy parecido a SQL que me permite hacer consultas y SQL like queries significa eso estas consultas pueden tener múltiples entradas vamos a ver algunas simples con una sola entrada pero podrían tener múltiples o sea la consulta puede leer de 3 o 4 entradas un eventhub dos eventhubs o un eventhub y otra cosa y una base de datos y un blog storage hacer cuentas agrupando todo eso hacer operaciones tipo SQL agruparlas y considerar que si esto es mayor que aquello y demás y agruparlas siempre basadas en una ventana de tiempo porque estamos hablando de datos en tiempo real entonces yo cuento la cantidad de de autos que pasaron en los últimos 10 minutos siempre hay una ventana de tiempo que es por ahí la parte más diferente a SQL y más difícil de entender pero todas las queries siempre tienen un basamiento en una ventana de tiempo ok entonces la query ST Analytics se ve más o menos así fíjense la de la izquierda select asterisco es igual que SQL en general cuando yo mando un evento la forma de escribir un evento y enviarlo por eventhubs que es el ejemplo que nos que estamos hablando hoy es enviar como payload o sea como parte de datos de ese evento de ese mensaje que va por la red un JSON un archivo con la forma de un JSON yo puedo hacer el select y acá en la parte de los campos pongo asterisco y quiere decir que elijo todos los campos de ese JSON from sensor readings en este caso es un alias un nombre que yo le pongo a mi origen yo puedo tener muchos orígenes tengo el evenhub A el evenhub B un blog storage C y a uno le pongo sensor readings como alias a otro le pongo otra cosa y otra cosa así es simplemente para que tengan una lista sea más más amigable de la consulta o sea un poco más agnóstico de qué tipo de elementos es el que me genera los datos de entrada entonces esta consulta simple que hay arriba lo único que hace es toma todos los datos que vienen del evenhubs y los mete en un output o sea into significa output este output también puede ser una base de datos pero en hub y demás la consulta de abajo ambas consultas están en el mismo evenhub sería con una cláusula WEAR para todos aquellos que la temperatura supere el 74.5 grados acá tenemos a la izquierda un poco más más interesante que es bueno acá pongo una ventana de tiempo y le digo en una ventana de tiempo de tanto tiempo hacemos un agrupamiento ahora vamos a ver un ejemplo más más interesante pero fíjense que hago un select y pongo a veras o sea el promedio de temperaturas le pongo un alias al campo hago otro promedio de temperaturas le pongo otro alias al campo después uso una ventana de tiempo lo leo lo agrupo y después uso una ventana de tiempo y le digo que bueno cada un segundo agrupámelos y lo que va a hacer esto es generarme el promedio de temperaturas cada un segundo de la entrada que se llama sensor readings como ven es un lenguaje bastante amigable de entender porque es similar a SQL obviamente no es SQL pero es muy familiar si lo único por ahí raro que con lo que al principio medio se confunde y es más difícil de entender es el tema de las ventanas del tiempo una cosa interesante es que lo que más va tiempo lleva a entender y hacer andar bien es obviamente armar la consulta porque levantar el eventhub es fácil es crearlo configurarlo generar la cadena SAS de conexión o sea el perfil de conexión hago mi cliente por ejemplo en C Sharp que uso un uso un paquete de Nugget para crear el cliente mando un evento en el payload pongo un JSON cualquiera esa parte es facilísima son 10 minutos de hacerlo ahora llegar a configurar correctamente la consulta y obtener los datos que yo quiero es lo más difícil el problema que tiene esto y esto ya más desde el lado de la experiencia es que detener y prender el no se puede no se puede editar la consulta como el String Analytics corriendo si String Analytics se prende como con un play con un botón play no se puede tocar la consulta mientras está corriendo hay que detenerlo cada vez que uno lo prende toma unos minutos o sea toma 1, 2, 3, 4, 5 minutos en prenderse en empezar a correr si yo estoy generando eventos para probar están llegando por Event Hubs y hago un cambio en la consulta lo prendo tarda 5 minutos máximo digamos en prender el String Analytics yo veo lo que sale se escribe en la base de datos de salida por ejemplo y ahí chequeo qué datos me generó para ver si mi consulta es correcta es como es un flujo de trabajo bastante bastante lento bastante pesado de seguir por suerte en la pantalla de la consola de manejo de Azure en la pantalla web en la página web tengo la posibilidad de escribir la consulta que incluso la página web de Azure tiene intelisense o sea yo escribo y me sugiere las palabras claves y los campos y todo y puedo subir un archivo JSON de ejemplo creado por mí con la forma que yo sé que van a tener los datos que llegan y puedo probar la consulta ahí mismo y me muestra abajo una tablita cómo va quedando entonces yo puedo ir ajustando los detalles de la consulta para que me dé exactamente lo que yo quiero que me dé eso es muy útil y funciona muy bien realmente en el sitio web lo primero que nos costó a nosotros mucho fue obviamente terminar de configurar bien la consulta es la parte clave acá vamos a hablar rápidamente de las ventanas de tiempo que hay hay tres tipos de ventanas o sea todas las consultas en general uno las asocia las agrupa por un tiempo porque yo quiero contar o quiero hacer algo en función del tiempo llega el stream de datos yo los veo pasar pero quiero hacer algo quiero contarlos quiero agruparlos quiero sacar el promedio lo que sea así hay tres tipos de agrupamiento rápidamente son tumbling window hopping window y sliding window las ventanas son tamaño fijo y el time stamp representa el fin de la ventana más o menos a ver ok si la primera tumbling windows que es la que yo más he usado la más común básicamente es elijo una ventana el ejemplo de los autos de nuevo le digo bueno decime cada 10 segundos que hace yo le digo bueno como que está acá abajo select sensor id count as count from sensor readings group by tumbling window segundos 10 acá le estoy diciendo bueno cada 10 segundos contame selección select count la cantidad de lectura del sensor cantidad de lectura del sensor para el device por cada 10 segundos lo hago así y ya está digamos así que antes lo que hace es como está dibujado acá cada 10 segundos frena frena o sea cuenta 10 segundos y hace el cálculo cuenta 10 segundos y hace el cálculo obviamente es en tiempo real esto lo que va a pasar es que en la salida de screen analytics voy a tener voy a tener un evento cada 10 segundos con un número en este caso con los números sensor id y el count así sensor 1.5 sensor 4.3 sensor 5.4 cada 10 segundos recibunto entonces desde el lado de la entrada me llegaron millones de eventos o no una velocidad cualquiera y yo en tiempo real tengo una salida que me dice cada 10 segundos pasó esto 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 es muy muy simple de usar la siguiente hoping windows bueno esta es un poco más complicada básicamente lo que me permite hacer es sacar un promedio solapado es decir yo tomo 10 segundos y me da el promedio de los últimos 5 pero los va solapando uno tras otro acá le pongo el de 10 segundos solapame cada 5 me saca la lectura cada 5 segundos la cantidad de lectura del sensor del promedio de los últimos 10 segundos o sea hice un promedio average y me agrupó cada 5 segundos me hice un cálculo de los últimos 10 el sliding window bueno este ya es un poco más complicado es similar pero me saca la temperatura mayor para un total de 5 segundos es decir las está agrupando de esta manera cada 10 segundos hace un sliding y agrupa para un total de 5 segundos y después todo esto obviamente se generan los datos se generan eventos cada 10 segundos 5 segundos lo que sea y yo los grabo output este output como dije puede ser un event hubs una base de datos un power BI lo que sea puede ser muchos de hecho yo podría poner en la consulta como output 2 o 3 outputs de hecho en la consulta en la query de Steam Analytics puedo poner más de una cookie y todas corren juntas ¿por qué? porque no me cobran por cantidad de consultas me cobran por cantidad de throughput o sea ¿cuál es el costo de Steam Analytics? el costo es la cantidad que pasan por Steam Analytics no la cantidad de consultas que uso acá hay un ejemplo un print screen de los outputs que pueden ser SQL Server Cloud Storage otro event hubs Power BI Table Store o sea puede meter una cola de service bus documento estos son todos print screen del portal viejo de Azure para los que sean Azure saben que hay un portal nuevo y están como conviviendo ahora y hay cosas que están en el portal viejo y no en el nuevo y viceverso así que van a ver pantallas mezcladas seguro ok más cosas más detalles de de Steam Analytics bueno hay temas de configuración que son inherentes a los eventos por ejemplo a mí puede pasar que los eventos perdón a mí puede pasar que los eventos lleguen desordenados es decir el evento se genera con un timestamp porque si no yo no puedo yo no puedo ordenarlo por tiempo agruparlo si no tengo una medida de tiempo ahora puede ser que el evento tengo diferentes event hubs o están en diferentes lugares puede ser que me llegue desordenado bueno esto lo soporta Steam Analytics yo puedo decirle Steam Analytics que tenga una tolerancia a los eventos que llegan más tarde de lo que dicen o sea son las 2 de la tarde y el evento dice que es de las 11 de la 1 a 50 ¿qué hago? ¿lo considero en mi cuenta? lo ignoro porque yo quiero ser tiempo real de Steam Analytics ¿qué hago? también puede pasar que vengan desordenados puede ser que me llegue el de las 2 de la tarde y después me llegue el de la 1 a 59 y están desordenados bueno estos escenarios son soportados por Steam Analytics y se pueden configurar por ejemplo acá hay un dibujo después en todo caso ya ya tenemos bastante tiempo consumido lo podemos ver más en otro momento pero básicamente lo que puedo hacer es si los eventos llegan desordenados tengo estas ventanas de configuración que están acá y le puedo decir bueno para los eventos que llegan desordenados toma tal tiempo de tolerancia esperá 5 segundos en esos 5 segundos si un evento llegó desordenado bueno si el que está 4 segundos atrás que debería estar adelante giralos pero 5 segundos los que lleguen más de 5 segundos desordenados los ignorás y lo que hace es dropearlos los eliminas lo mismo para el Later Rival los que llegan tarde son las 2 y el evento dice que es de la 1 a 50 bueno yo tengo una tolerancia si por defecto hace 5 segundos yo esa tolerancia la puedo agrandar la puedo agrandar y como de coven tiene horas ¿cuál es el problema de agrandar la tolerancia? no es magia esto lo que hace por detrás es como encolarlos de hecho los encola ahora ese encolamiento si yo digo bueno espera 10 minutos para ver si llegó algún evento fuera del lugar o tarde lo que va a pasar es que mi salida va a estar desfasada 10 minutos eso me va a dejar una latencia en la salida porque no es magia o sea lo que va a hacer Stream Analytics es esperar 10 minutos para ver si alguien llegó tarde y me va a dar los eventos pero ahí voy a tener una latencia es como todo configurar bien la query y configurar bien la latencia el data rival siempre depende de la criticidad de mi inicio cuánto quiero yo que sea preciso y cuánto quiero yo que sea rápido que tanto puedo resistir que tan resiliente tú puedo tolerar fallas o eventos tarde o me permito perder un evento porque tardó y qué tanto tiene que ser inmediato eso depende del negocio eso aún no lo ajusta a su necesidad pero sepamos que se puede hacer ok en cuanto al precio bueno esto más o menos rápido está en pesos argentinos pero más o menos esto es como 0.1 centavo de dólar cada gigabyte de data que procesa o sea es tremendamente barato lo que me sale más caro son los stream units el stream unit es la cantidad que procesa la cantidad que pasan perdón que pasan que eso vale un poco más vale como 3 centavos de dólar cada una unidad una unidad son un millón como ven acá de este lado yo incrementé simplemente puse tres unidades y el precio me cambió muchísimo más que si aumenté la cantidad de datos lo que sale caro son los stream units o sea el precio está dado más por ese lado pero es muy barato en realidad o sea no es para ser un exagerado y ponerle muchísima capacidad de gusto es barato en el sentido de que por lo que hace por lo complejo que es y lo escalable y lo rápido y lo flexible y las posibilidades que me da es muy barato porque yo lo uso lo que quiero lo subo yo puedo subir los stream units hoy porque sé que tengo algo particular y después lo bajo y la siguiente ahora lo subo y lo bajo y lo subo y lo bajo y eso es perfectamente válido no es que yo estoy atado a bueno subís subís el stream units a 5 bueno tenés que tenerlo en 5 no yo puedo ponerlo en 1 ponerlo en 2 ponerlo en 3 ponerlo en 4 ponerlo en 5 en la misma ahora lo puedo ir cambiando y no hay ningún problema me lo facturan perfectamente con lo cual es muy flexible si bien la parte cara como ven está en la cantidad de throughput que se mide por stream units no la cantidad de datos que entran que se procesan acá algunas cosas antes de ir a la parte de documento para que no es tan bueno bueno que no está tan bueno de esto esto la verdad que es genial la verdad que nosotros hacer esto de otra manera es dificilísimo como ya comenté antes lo que no es tan bueno es que hay cosas que hay que hacerlas sí o sí desde el portal o sea si uno quisiera automatizar cosas por ejemplo yo quiero desplegar esto lo hice en mi entorno de desarrollo quiero desplegarlo en producción bueno se puede hacer deploy desde powershell por ejemplo pero hay que subir unos jasons de configuración que son particularmente a nosotros no nos gustan mucho no digo que sean malos ni buenos hay cosas que alcanzar así o sí desde el portal porque es mejor desde mi punto de vista cuando intentamos hacerlo automatizado de powershell nos pareció que no estaba bueno que era muy difícil era mucho más rápido ir al portal y hacerlo a mano escribir un documento para decirle a la gente de DevOps que hacía el despliegue como se hacía que hacer todo el script que resulta muy difícil usarlo el saql que es el lenguaje de queries que vimos recién es limitado cosa que es verdad pero funciona bien pero es limitado y puede haber una latencia asociada puede tener una latencia asociada esto es verdad digamos se supone que es real time pero puede haber unos segundos de delay o sea uno dice real time pero sí llegó un evento y por ahí tardo 10 segundos en ver el resultado que en definitiva se puede considerar real time pero hay una latencia asociada si yo ahora empiezo a jugar con el darle más tolerancia al data rival o al o a la capacidad de procesar datos desordenados ahí la latencia me empieza a subir por supuesto latencia de red casi no tiene tiene latencia de procesamiento otra cosa que pasa es que si yo armo mi tumbling windows cada 10 segundos el dato más rápido que voy a tener seguro va a ser en 10 segundos si no voy a recibir datos al segundo otra cosa interesante que que nosotros nos enfrentamos fue que necesitamos tener datos cada 10 segundos y le permitimos al client al usuario le permitimos al usuario que busque por día bueno para buscar por día como nosotros estamos haciendo en tumbling windows 10 segundos y guardando cada 10 segundos contamos todos esos registros de cada 10 segundos de un día y en realidad por ahí es más interesante tener otros stream analytics que haga la cuenta por día y me ahorre todo ese trabajo a mí esos son temas que uno va aprendiendo con el uso y ahora rápidamente vamos a hablar de la última parte rápido que ya nos quedan 5 minutos que es el documento si vimos eventhubs nos llegan los eventos vimos stream analytics que hace todo todo el procesamiento el agrupamiento los ordena me da tolerancia a delays y que se yo y tira un output en este caso usamos documentdb podría ser otro vamos a ver rápidamente que es documentdb bueno es una base de datos no es SQL por ejemplo como es Cassandra la de Google que no me acuerdo el nombre MongoDB en este caso es parecida documentdb a Mongo en el sentido de que guarda documentos o sea es un documentor el elemento que se guarda es un documento está diseñado para aplicaciones escalables y altamente performantes es decir si esto fuese del lado izquierdo de este lado la parte más transaccional y este lado la parte más este menos transaccional más no SQL de lo que de lo que de lo que nos ofrecía Azure de este lado tenemos SQL de server en la virtual machine SQL database en la nube table storage y blog storage bueno documentdb estaría por el medio estaría acá se tendría un poquito de cada lado ahora vamos a ver por qué voy a ir rápido a esta parte porque ya no nos queda tiempo algunas cosas a infrastructure as a service por ejemplo tengo la capacidad una vez que publico una documentdb puedo acceder a la base de datos y a cualquier a leer datos escribir datos y hacer management de la base de datos por una API rest una desventaja es que el sharding si quiero hacer el sharding se hace a mano es decir si quiero hacer el sharding o sea quiero dividir en muchas en muchas colecciones mis datos por algún criterio en particular yo tengo que configurar un archivo especial y cuando hago mis consultas tengo que resolver yo a qué shard las mando esto en otras bases de datos volvemos al caso de mongodb es automático si una vez que lo configuro lo haces solo escalabilidad on demand controlada eso está bueno yo como les dije antes hay como tres niveles de bases de datos s1, s2 y s3 y hay uno custom bueno yo puedo estar en s1 que es el más barato y me muevo a s2 porque sé que en ese momento voy a no sé voy a bajar datos para hacer una prueba o insertar datos para probar o voy a estar haciendo algún tipo de proceso batch subo a s2 que es más caro por el momento y después bajo a s1 de nuevo y es totalmente controlado eso es genial y no tengo ningún problema o sea la base de datos sigue andando perfectamente ok esto es más o menos como está ordenado es una base de datos que es el modelo de recursos básicamente es como lógicamente se ordenan los elementos de la base de datos tengo la cuenta de documento B de Azure adentro de la cuenta de documento B tengo las bases de datos que pueden ser muchas y dentro de la base de datos tengo colecciones las colecciones por ejemplo que sería lo por decirlo de alguna manera grosera lo equivalente a las tablas y dentro de las colecciones con los documentos miren fíjense que adentro de las colecciones aparte de tener tengo los documentos están también están también los store procedures los triggers y las funciones y interesante como dije antes se puede acceder totalmente por interfaz rest yo puedo hacer queries de la base de datos insertar datos hacer management de usuarios y lo que sea todo por una API rest automáticamente tengo una clave la uso es una API rest de internet es una base de datos de internet viva es espectacular a sdcas para net obviamente para node para python y para javascript es rest o sea es bastante las queries tienen una gramática similar a SQL y hay extensidad con javascript yo puedo escribir store procedures en javascript la base de datos base de documentos en general los documentos son json de hecho son json entonces poder hacer store procedures y funciones y triggers en javascript es lo más natural del mundo ¿por qué? porque es muy fácil manejar jasons ok está escrito y pensado y utilizado para javascript se puede escribir funciones lo que dije antes transacciones integradas en el lenguaje bueno un detalle los otros procesos se ejecutan dentro de una transacción implícita quiero llevar una parte más interesante acá es esquema free es decir es realmente esquema free esto que quiere decir quiere decir que el documento A puede tener un campo 1, 2 y 3 y el elemento B puede tener un solo campo y el elemento C puede tener 50 campos no tienen que parecerse más en absolutamente nada no se define en índices automáticamente se indican todos los campos si bien yo puedo poner mis propios índices pero eso lo maneja automáticamente el documento B genera índices para todos los campos sin nada puedo customizar los índices otra vez usando un jason ok bueno esto es el tema cap para los que alguna vez vieron base de datos no SQL serán familiarizados básicamente dice que yo en un sistema distribuido cuando hablamos de esto hablamos de sistema distribuido porque estamos en la nube la idea es abarcar parte del mundo como tener base de datos distribuida replicación y demás no puedo tener estas tres cosas simultáneamente no puedo tener consistencia disponibilidad y tolerancia a fallos al mismo tiempo al particionamiento entonces yo puedo tener ser consistente y tolerar tolerar fallos por ejemplo tolerar el particionamiento es decir si yo soy transaccional soy consistente porque yo no dejo que nadie lea hasta que no se termine de escribir en el primer nodo y todos los otros nodos se replican a los datos puedo tener pero en ese momento no estoy disponible porque mientras yo digo bueno para me escribiste el nodo y yo voy replicando todos los nodos tengo consistencia tengo tolerancia a la replicación porque todos ven lo mismo pero en ese momento no dejo a nadie que lea hasta que no termina con lo cual no tengo disponibilidad yo puedo tener disponibilidad y estar participado puedo estar disponible pero no ser consistente bajo la misma partición y no puedo ser consistente lo dije mezclado bueno no puedo ser consistente y disponible vamos a avanzar a la a la a la parte más interesante así ya pasamos a la parte de preguntas lo interesante de DocumentDB es que puedo elegir entre cuatro niveles de consistencia por ejemplo a ver Strong Consistency Strong Consistency es como si fuese una base de datos transaccional yo tengo mi base de datos y mis y mis mis particiones mis réplicas mis otros nodos cuando escribo hasta que todos los demás o sea yo escribo en el primario hasta que todos los secundarios no se replica el dato no sea por buena la escritura con lo cual soy consistente todo el mundo que lea de cualquiera de los nodos va a leer lo mismo Consistencia eventual es lo que sería más parecido a lo que usa Twitter es decir yo escribo en un nodo pero tal vez yo ahora leo caigo en otro nodo y no leo el dato que acabo de escribir y por ahí una persona que está en China lee el nodo que escribí yo y otro que está sentado al lado lee otro nodo y no lee lo que escribí yo eventualmente todos lo van a leer pero no no asegura que sea inmediato estos son los dos extremos por el medio quedan estas dos session consistency es la que viene por defecto quiere decir que yo escribo y yo se asegura que yo voy a leer lo mismo que escribí no me asegura que el vecino al lado lo vaya a hacer pero si me asegura que yo como dentro de una sesión voy a poder leer lo mismo que escribí y bounded stainless consistency me asegura que hasta un límite de nodos van a leer lo mismo siempre que va a ser una cosa arbitraria y el resto van a estar como encolados hasta que puedan ir leyendo este es un algoritmo bastante similar al que usa Dynamo que es la base de datos distribuida de Amazon como escalamos bueno cada colección que tenemos puede tener un máximo de 10 GB de capacidad o sea dijimos que la base de datos tiene colecciones cada colección puede tener 10 GB cuando yo supero 10 GB tengo que hacer otra colección los performance level lo que les hablaba antes estos hay S1 S2 y S3 que son los niveles de performance eso lo que me dice es todas las colecciones tienen 10 GB pero cambia la capacidad que tienen de responderme la velocidad que me responden o sea la capacidad que tienen de responder eso se envía en RU request units lo que van a responder como dice acá abajo eso está dado por el performance level que es un request unit bueno más o menos se dice que es lo que cuesta leer un un JSON de un kilobyte con 10 propiedades asumiendo que estamos en session consistency es como una aproximación en realidad no es una matemática exacta porque ustedes van a ver en la práctica que no es exactamente siempre igual depende de otras cosas lo que pasa es que como esto es una API REST como dijimos antes yo accedo tipo una API REST de hecho cuando uso me conecto desde .NET para entrar documento en DB me estoy conectando por la API REST me va a responder con un header HTTP que se va a llamar así XMS Request Change que me va a decir un código de error particular si yo me pasé o me va a decir o sea cuánto gasté y también me va a decir si me pasé del request unit de ese nivel de performance que tiene esa tabla entonces estas son un poco las cuotas que puedo tener estas son más cosas de costos y de capacidades y por último vamos a una conclusión rápida lo que dice acá esta solución que nosotros usamos ya a título personal me parece que es una excelente alternativa nosotros para hacer este escenario de análisis de datos en tiempo real montamos esto la estructura básica después nos cuesta aprender a usarla pero la montamos en un día y la tenemos corriendo y es muy confiable anda muy bien y es muy fácil escalarla digamos en el camino aprendimos cosas como si las consultas tenemos que pensar bien cómo se van a consumir para el stream analytics armar una consulta por ventana de un día otra por 10 minutos otra por segundos y después nos conviene guardar en una colección esto otra colección aquello y particionarla así pero en general fue excelente es muy flexible el costo creo que es bajo considerando todo lo que hace y lo que las capacidades que tiene y además es multiplataforma o sea nada quita que cualquiera pueda conectarse mañana a DocumentDB por NAPI REST o por AMQP a EventHubs y generarnos eventos o consumir los resultados nuestras consultas en Analytics bien nada más eso es todo lo que tenía así que dejamos unos minutos para preguntas acá abajo está mi dirección de Twitter pues son bienvenidos a hacerme cualquier tipo de preguntas al final me quedé un poco corto de tiempo me hizo gustado mostrarles un poquito el portal pero bueno gracias 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 Gracias.